Fui yo quien con caricias despertó en tu piel el deseo de amar Fui yo quien tocó tu secreto por primera vez Y con ternuras ahuyento tu timidez y entro en tu cuerpo Fui yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti, a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo quien te sitúe en un parque por primera vez Y con canciones el sol te bajé Ese fui yo Fui yo El mismo de la noche aquella En un abrazo te dio las estrellas Y te regaló hasta el mundo Fui yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar Y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti, a ti no te querrán Más allá de la luna Como te quiero yo Más allá de la luna Más allá de la luna y las estrellas 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 te quiero mi nena, ese fui yo, y si nadie te quiere como yo, que pena me da. ¡Gracias! Tiene Barranquilla un swing sabroso, sobre todo por ese ambiente tan popular, es que Barranquilla siempre está de fiesta, siempre está de rumba, Barranquilla siempre tiene un buen motivo para festejar, tremendo swing, Barranquilla tiene un swing, pero tremendo swing, empieza la rumba, y no tiene fin. Barranquilla tiene un no sé qué, va a bailar la cumbia, y sus mujeres en descaderado se ven tan divinas, moviendo la cola al compadre una cumbia que fascina, es que Barranquilla es una ciudad tan maravillosa, que todo el mundo quiere gozar aquí en la arenosa, oye que sí, Barranquilla tiene un swing, por eso yo me quedo en Barranquilla. Y a la rumba, y no tiene fin, Barranquilla tiene un no sé qué, va a bailar la cumbia, y cuando empieza el carnaval, se prende la arenosa, y se oye el rumor de un pregonar, quien lo vive, quien lo goza, y si el junio mete un cola y un arrebajo, se prende Barranquilla con todos sus barrios en el 84, vaya que rico. Barranquilla tiene un no sé qué, va a bailar la cumbia. Ay Barranquilla como te quiero, eso es para gozar.